Cada 8 minutos se roban un auto en Chile. Usar tecnología para impedirlo es la apuesta de DriveTech. ¿Cómo? Entregándole la posibilidad al usuario de controlar el sistema eléctrico de su vehículo de manera remota y desde su propio celular. Nosotros tenemos aplicaciones para Android y para iOS y además una plataforma web. Y todo eso se alimenta con el dispositivo que nosotros instalamos en los vehículos. Y se puede hacer ya sea de forma preventiva, me estacioné en un lugar que no me da mucha confianza, lo dejo inmovilizado o ya para frustrar un robo en sí, me lo robaron y lo quiero recuperar, lo detengo. Este innovador sistema de seguridad no solo sirve para autos particulares, sino también para empresas de transporte de carga, que en Chile pierden 240 millones de dólares al año por robo. Existían muchas empresas de GPS y que entregarían soluciones de control y gestión de la flota, pero ninguno estaba enfocado en lo que era la seguridad. O sea, ninguno te ofrecía un corte de combustible de forma remota. O sea, si es que te robaban el camión, lo que más se podía hacer era seguirlo, pero por lo general ponían un jammer y dejaban el GPS sin funcionar. ¿Qué es un jammer? Es un dispositivo que usan los delincuentes para inhibir la señal de GPS, señal de celular o cualquier tipo de señal. Nosotros tenemos un sistema que detecta la presencia de un jammer y lo primero que hace es prender una sirena y una baliza para alertarle al conductor de que está siendo llamado y también, de alguna forma, alertarle al delincuente de que lo pillamos. Si esta presencia del jammer dura por más de dos minutos, el vehículo se apaga, se detiene y queda ahí tirado. ¿Automáticamente pasa eso? Automáticamente. Entonces, eso permite frustrar una gran cantidad de robos porque hoy día, no sé si será el 100%, pero el 99% de los robos van con un jammer. Y en esta línea, Drivetech ha dado otro paso. Y ahora último, estamos trabajando de la mano con Kaufman y ofreciendo mucha telemetría. La telemetría significa estudiar los parámetros del computador de los camiones. A distancia, poder controlar y... A distancia. Es prácticamente un escáner a distancia donde toda esta información la reciben ellos y la procesan y te pueden predecir temas de mantenimiento y temas de mal uso de los vehículos. Nosotros cuando partimos no existía en Chile ni en ninguna parte el tema de inmovilizar los vehículos de forma remota. Así, desde una aplicación y que uno tuviera la información en tiempo real del mundo. O sea, por lo menos que fuera conocido, no. Nosotros fuimos pioneros ahí y gracias a eso nos ganamos un concurso de Fundación Chile que se llama Crea, Lanzate y Emprende y eso nos permitió acceder a un fondo de Kaufman, a un SAF que fue una gran cosa para nosotros porque nos permitió obtener recursos que nos permitieron contratar gente y desarrollar un poco el sistema. ¿Esto funciona desde Arica a Punta Arenas? Desde Arica a Punta Arenas y en cualquier parte del mundo. O sea, los vehículos pueden pasar a cualquier parte y funciona igual. ¿Contento? Contento, muy contento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!